Los componentes dinámicos en Vue como ya estaremos suponiendo son componentes que cambian constantemente dentro de vaya la redundancia un componente Algo parecido a lo que realizamos cuando usamos al plugin Vue Router Para que todo esto quede más claro vamos con el ejemplo Imaginemos que ahora lo que necesitamos hacer es que en esta vista cada vez que nosotros le damos clic a un botón cambiar de vista Para eso entonces lo que podemos hacer es hacer uso de los componentes dinámicos que al final del día se reducen a utilizar un componente llamado components Para este ejemplo lo que procederemos a hacer es dentro de nuestra instancia Vue vamos a proceder entonces a definir a un par de componentes Únicamente voy a definir a una llamada home, se definirá el apartado de template en el cual únicamente voy a proceder a definir una etiqueta P Definimos esto y vamos a proceder a replicarlo dos veces más Lo nombramos en este caso como about y como careers Entonces ahora cada vez que le demos clic a un botón deberemos reemplazar el contenido de este componente dentro de este div Vamos a definir entonces un div Y lo primero que vamos a hacer es definir una acción que cada vez que le demos clic deberemos pasar lo siguiente Vamos aquí a definir una acción llamada switch component Dentro de lo cual le vamos a dar el nombre del componente por ejemplo home Copiamos entonces y vamos a definir esta acción dentro de los siguientes botones Aquí vamos a definir about Y por último carriers Lo siguiente entonces como mencionamos al inicio para trabajar con componentes dinámicos Tenemos que definir un componente llamado component De esta forma Este componente lo que recibe es una propiedad llamada is La cual definiremos a través de vbind dos puntos is De valor le daremos en este caso el nombre del componente Entonces aquí vamos a definir una propiedad llamada current La cual definiremos en el apartado de data Y le daremos el nombre del componente por default Vamos a nombrarlo como home Lo siguiente que vamos a hacer será proceder entonces a definir a este método En el cual vamos a proceder a definir value Como siguiente lo único que vamos a hacer es asignarle lo que le pasemos de parámetro A la propiedad current Con eso entonces si ejecutamos Vemos que al iniciar nos aparece home El cual en este caso es el contenido del template del componente home Si nosotros damos clic en about Vemos que cambia about De igual forma si presionamos careers Vemos entonces que al darle clic Estamos cambiando de componente Algo que veremos acá es lo siguiente Por ejemplo en home vamos a eliminar esta etiqueta p Lo que ahora vamos a proceder a hacer es definir un input Del tipo llamado text Del tipo text De esta forma Si nuevamente entonces recargamos Veremos ahora que tenemos el input Pasa lo siguiente Si nosotros procedemos por ejemplo a llenar este input Y cambiamos de vista Y nuevamente regresamos a home Veremos que el contenido de este input ha sido removido Esto es debido a que cuando nosotros cambiamos de componente Los componentes se autodestruyen Es decir cada vez que damos clic Se genera un nuevo componente Para evitar esto lo que podemos utilizar Es a un componente A un grabber llamado keepalive A través de este componente lo que haremos será decirle a view Que no autodestruya a ese componente Con esto nos aseguramos que el contenido que definimos en un componente Al regresar al mismo componente aún sigue persistente Vamos a proceder a llenar este input Y si ahora cambiamos de vista por ejemplo hacia about Y hacia careers Y regresamos nuevamente a home Deberíamos ver el resultado Esto quiere decir que nos está autodestruyendo el componente Vemos acá entonces que Bueno en este caso estamos nuevamente teniendo la entrada Esto es debido a que lo que hace el componente keepalive Es cachear o básicamente no actualizar Cada vez que cambiamos de vista Sino que mantiene al mismo componente Es por eso que vemos nuevamente el resultado Espero esta breve introducción a los componentes dinámicos Te haya gustado pero más importante Hayas aprendido algo nuevo Recuerda dejar tu duda o sugerencia en la sección de comentarios Nos vemos en el siguiente video